La recta final en el camino de preparación para los Juegos Nacionales es duro para todos los atletas. Uno de ellos es el boxeador Efraín Ureña. La recta final ahora es agarrar intensidad para llegar en las mejores formas a Juegos Nacionales. Yo he estado entrenando muy fuerte, he estado corriendo bastante, que es lo que se necesita ya en estos últimos meses. Empiezo a agarrar la intensidad con lo que es lo táctico del boxeo, el saco y cosas así, que son cosas que hay que agarrar intensas para agarrar la forma del boxeo. Los rivales los conoce y siente que puede dar los golpes certeros para bañarse de oro. Ya en la eliminatoria los estuve viendo, son rivales que yo pienso que tal vez bien preparados los puedo vencer. Yo en la mente tengo que ganar la medalla de oro, si Dios quiere. La preparación a la hora de encontrar rivales que sirvan como entrenamiento es complicada, confiesa este vecino de General Viejo. Totalmente, la verdad es que últimamente se está haciendo difícil, hay que dar muchas ventajas para poder pelear y de ahí eso fue lo que tocó para estas peleas que vienen, dar un poquitico de ventaja, de experiencia y de peso. Y estos días, ¿cómo son los trabajos que se realizan? Ya, o sea, lo fuerte ya tiene que ir terminando para empezar ahora lo intenso. Lo fuerte, como me explico, cuando corro 8 kilómetros, ahora tengo que cambiarlo, hacer puros piques y voy a correr menos. Efraín es uno de los 14 boxeadores de Pérez Celedón que estarán en los Juegos Deportivos Nacionales 2017 que arrancan el 2 de julio.